...por Colombia, también el empate de Luqueño y la derrota de Trinidense, el triunfo de Rubio Ñuña, el clásico de Trinidad. Nacional, en el Arsenio Rico, recibía el 3 de febrero ayer por la tarde. Mel Garejo y el lateral, el balón es para el Tyson Caballero, pierde la plata con Celso González Ferreira, se duerme Celso, puntea Mel Garejo y Guillermo Beltrán. Apareció a los 16 minutos del primer tiempo para darle el triunfo al Trico. Ahora quiero escuchar, dice Beltrán, Mel Garejo, astuto, aprovechándose de la equivocación de Celso González para meter el puntazo. Tiago Silva, Don, se mete Zamudio, Don le comete penal, según Gustavo Domínguez, se iba a encargar de la ejecución, ya en el complemento, el propio Tiago Silva, aquel que remataba primero. Buena tapada de Don, llegaba Zamudio, eludía al argentino y lo toca abajo, aparentemente a Zamudio. Tiago Silva, Ignacio Don, le tapó al palo derecho, lo aguantó el argentino, al brasileño y terminó desviando al córner la pena máxima. Se perdía la gran chance de empatar el compromiso. Y sobre el final, a los 47 minutos, Juan Gamarra, con esta falta de agresión a Guillermo Beltrán, iba a ver la tarjeta roja. Ganó Nacional 1 a 0, al 3 de febrero, Raúl Amarilla no aguantó la presión, no aguantó la cantidad de resultados adversos que venía cosechando y terminó renunciando a su cargo de entrenador del rojo de leche.